Ah, sí, abundan los humanos pero no la humanidad que por mucho que nos duela es la verdad y es que la gente no comprende lo que vive en realidad han pensado que la guerra en Occidente está muy lejos de empezar y mira ahora, todo está cambiando y no nos damos cuenta pagamos un precio incluso sin pedir la cuenta y es que al líder que idolatras nunca devuelve la vuelta, vuelta al ciclo vamos a empezar sin un principio, no eres nada tan solo una sombra que se postra terminas frustrado porque a ninguno le importas pero que esperabas, eso es la vida y está hecho a posta pa' que tengas tu burbuja y no compartas lo que te acongoja así funciona y romantizan cada pérdida no es llorar por flojos para rellenar tu página resistir el golpe no es limpiarte de esa suciedad es darle la baza sin razón a dicha sociedad precariedad en el trabajo que no quieres defiendes tu sitio pero nunca las mujeres eres un machito, ahora permíteme que juegue con tu cuerpo como no querrías, sabrás lo que duele tengo en mano cada flor de loto el pecho negro estoy de luto faldero de la paz me siento fluto y es que algún hijo de puta me insultó y no lo discuto pero todo es relativo, nada es absoluto y yo que solo canto, que nunca me decanto por un sitio cuando el verbo era una droga luché por no vivir limpio embelesado por lo que he grabado resultó una soga para unos un mundo, para otros la moda para mí un camino lleno de heridas pertenecientes a un olimpo escribiendo en trance casi toco el limbo me siento libre del pecado pero no del todo, sé lo que he dejado y lo que tengo que me vuelve cuerdo despierto y fumo sin pensar en lo que me acontece tengo un mal menor pero que crece parece a lo mejor que a lo mejor ni se parece presumes de aquello lo que más careces no solo a veces, somos agua como un oleaje intermitente que no llega ni avión puerto ni se va y desaparece me parece que la vida es una broma últimamente pero para ser honesto así fue siempre un un